Bien mi gente, estamos aquí con la Máquina Deportiva y Cinco Esquinas. Me encuentro con Pedro Guerrero, trañosamente La Negra Pobra. Bienvenido. Gracias, gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Pues un saludo a toda esa gente que se encuentra mirando este programa en este momento. Bien, ¿cómo sigue la salud, Pedro? Estoy muy mejor, gracias a Dios. Yo llegué aquí a Nueva York hace ya un mes con el fin de chequearme y pues hemos estado haciendo el papeleo y eso. Gracias a Dios me han necesitado una medicina que me ha mejorado bastante. O sea que yo me siento bien, gracias a Dios. Verte en este evento con estos niños y qué mejor persona que tenga para informar a estos niños en este evento Gran Enlán. Bueno, tú sabes que a veces hay que dedicarle tiempo. Yo pasé por esa y hoy en día me siento muy orgulloso de tener la oportunidad de compartir con todos estos niños. Ya que para mí, bueno, para todos nosotros son el futuro. El futuro, el futuro, o sea, ¿qué se puede esperar? Eso es el futuro, estos niños son el futuro. Así que eso es, lo que hay que hacer es trabajar con ellos, dedicarles su tiempo. Como dijo Teodoro Martínez ahorita, hay que tratar de enseñarles a esos muchachos lo más que se pueda porque son el futuro. Se arraigaron las redes sociales de que Pedro debería estar ya en el Salón de la Fama dominicano, latino. Al igual que el presidente que te fue a visitar en aquel momento. Sí, claro. Pero fíjate eso del Salón de la Fama latino. Eso se ha hablado bastante. Yo he hablado bastante acerca de eso. Yo creo que ya se ha hablado bastante. No quisiera seguir tocando esa tecla porque en verdad no vale la pena seguir hablando de eso. Pero yo nunca lo voy a hacer. Los numeritos míos hablan. O sea, yo lo que hice en el béisbol fue para merecer estar en el Salón de la Fama, especialmente en mi país. No entiendes, lo que pasa es que somos, como te digo, somos mezquinos. Pero nada, cuando ellos quieran, pues yo estaré ready. Y jugó en México también, pues son unos buenos números en México. Bueno, pero eso de México no tiene mucha importancia. O sea, yo jugué tres meses en México, estuve manejando el año pasado, pero lo de México no tiene mucha importancia. Como lo de la grande liga. Sí, porque ahí está la historia y la anécdota. Como un día los doy y los jalan a la oficina, yo quiero hablar con usted. ¿Usted podría jugarme la tercera base? Usted le dijo, no, no la tercera base, yo le cuido hasta el play. No, yo jugaba, yo era de la clase pelotero que jugaba donde me pusieran. Tuve la oportunidad de jugar casi todas las posiciones. Y gracias les doy a Dios definitivamente de la carrera que estuve, tú me entiendes. Aunque todos los años me tenía una posición nueva, pero yo gracias a Dios que aprendí a jugar bastantes posiciones para eso mismo. No me desempeñaba tan bien en todas, pero tuve la oportunidad de tener unos buenos números en cualquier posición que me pusieron o que jugué. Pero lo importante es que tuve la facilidad o la importancia es que tuve muy buenas temporadas. ¿Pero qué es cierto que lo llamaron temprano en la mañana si podía jugar a la tercera base? Ellos me preguntaron que si podía jugar, que si yo quería jugar a la tercera y yo le dije que sí. No temprano en la mañana. Pero nada, como te acabo de decir, yo jugué a la tercera y no hice el trabajo como debía hacerlo, pero ese año fue uno de mis mejores años. Aunque después dije que no quería jugar a la tercera, pero como te acabo de decir, ese año fue uno de mis mejores años. Y le doy la gracia a Dios que, como te dije ahorita, las temporadas que tuve en la Grande Liga, eso fue, para mí fue un verdadero orgullo de poder brindar toda esa temporada que tuve en la Grande Liga y poder hacer lo que hizo. Para terminar, ¿el mejor mensaje que usted puede enviar a todos esos jóvenes que vienen subiendo? Bueno, yo ahorita, en el momento que me tocó hablar, le dije algo muy importante, que lo principal de esto es, aunque yo sé que la mayoría son, quizás pueden llegar, ¿no? Son futuros grandes ligas, pero lo importante de esto es mantenerse en la escuela, o sea, que no dejen la escuela por jugar ningún deporte. Bueno, se puede hacer de todo, se puede jugar no un solo deporte, dos y tres, y seguir los estudios, porque es muy importante los estudios. La pelota o cualquier deporte, de cada 100 llegan 5 o 6, pero mientras estudien, yo creo que tienen la oportunidad de ser alguien en el futuro. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ustedes.